Se emitieron 11 votos a favor, uno en contra. Queda aprobado por mayoría de votos. Secretario de Cuenta de las Indes y Seguro. En virtud de la votación obtenida se emite el siguiente acuerdo. Primero, se valida el proceso de licitación número MCCDGA 20401 para la concesión de los servicios públicos municipales de jarrinería, poda y limpieza de capellones, banquetas y espacios públicos en calles y avenidas municipales, jarrinería, poda, limpieza y mantenimiento integral de canchas y parques públicos municipales, mantenimiento de la red de drenaje público municipal, turbial y sanitario, mantenimiento de la red de alumbrado público y mantenimiento de calles y avenidas municipales. Segundo, se otorga el título de concesión a la empresa Recubrimientos y Mantenimientos Industriales del Golfo S.A.D.C.D. por haber otorgado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad, inmediatez, generalidad, suficiencia, regularidad en la prestación del servicio y demás condiciones previstas en la convocatoria. Tercero, la concesión estará vigente el primero de octubre del dos mil veinticuatro al treinta de septiembre del dos mil veintisiete. Cuarto, cumpla sí. Lo que estamos viviendo el día de hoy es algo histórico, es algo histórico que se están concesionando ya formalmente los servicios municipales los próximos tres años. Un cabildo que va de salida, un cabildo que nada tenía que ver con la actualización de esta privatización. Mil ochenta y tres millones de pesos en los próximos tres años. Pero ¿saben qué? Lo que más llama la atención, y como siempre, lamento ser yo quien les dé las malas noticias, es la empresa que gana esta licitación, porque solo compitieron tres empresas según el dictamen que nos presentan, dos horas y media antes de esta sesión, les quiero comentar, o al menos a mí, a esa hora me mandaron la información a las tres y media de la tarde. Construcciones y caminos de IVA SADCB, concurso Action Construction SADCB, empresa que también ha participado y tiene contratos con el municipio, una empresa conocida, una empresa favorita también, y la que gana recubrimientos y mantenimientos industriales del Golfo SADCB, que vaya. Y 17 contratos ya lleva, desde que inició en el dos mil veintiuno, con la alcaldesa, electa, pero hoy en licencia, Pibi Rabelo de la Torre. Y no se hace falta tener mucha inteligencia para investigar una empresa, de dónde viene. En internet está todo, y ahí están las páginas también de transparencia. ¿Quién es la dueña o dueño de la empresa? La única información que hay a la mano son los contratos que ha tenido en el municipio, de asfalto de slurring, de mantenimiento de calles, sin duda, un expertise. Quiero pensar que en trabajo y no en facturación. Y bueno, aquí aparece una persona, Aurora del Rosario Cervera Sarmiento. La única información que hay al respecto de ella es que está afiliada al Partido del PRI, lo cual no es ningún pecado, todos tenemos derecho a militar lo que se nos dé la gana, con fecha de afiliación en el dos mil diecinueve. Y pues bueno, con la poca, nula información que nos proporcionan, no era de faltar que esta sesión no tuviéramos tampoco información. Durante todas las sesiones, casi, casi, yo les dije que faltaba transparencia. Y no es así, que contesten ni siquiera en la plataforma de la Cota IPEC, porque ahí también tienen recursos que van corriendo en términos y multas de las que se han amparado. Oigan, de verdad que sí, fueron insuficientes, pero no fueron insuficientes solamente, fueron unos parásitos que durante tres años no tuvieron para mantener bien el municipio, para darle los servicios que necesitaba la ciudad.